¿Te compraron una bicicleta? No, no, ¿sabes cómo hacerlo? ¿Qué? Dos manos. Dos manos, ¿sabes cómo hacerlo? Está bien, mi hijo, está bien, papá. ¿Qué es eso, mi hijo? ¿Qué es? ¿Qué es, papá? Decí, elefante. Elefante. Decimos. Elefante. Go, go, go. Go, go, go. Maneja, pues. Enséñame que puedes. ¡Wow! ¡Sí, polis! Recordar. Just hold it. Seguí, seguí, seguí. Enséñame que puedes. Seguí, hijo, me gusta. ¡Wow! Me gusta mucho. ¡Wow! ¡Wow! ¡Good job! ¡Muy bien! ¡Fruido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Fruido! ¡Fruido! ¡Seguí, seguí, 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 seguí. ¡Yay! ¡Wow! ¡Y ahorita es mi grande, mi hijo! ¡Oh, bravo! ¡Seguí, seguí, seguí! No, así no. Así la vas a botar. ¡Seguí, seguí! ¡Sí! Sí, ajá, así. ¡Levantala, levantala! ¡Muy bien, muy bien! ¡I can't get backwards, guys! ¡Bravo, amigo! ¡Ok!